Junio del noventa y nueve Presente lo tengo yo En Victoria, Tamaulipas Este caso sucedió De tres balazos mortales Mataron a el camarón El camarón Villanueva Fue un hombre de gran valor Nativo de Villagran Donde hay hombres de amontón Sabían que para matarlo Tenía que ser a traición Se dice que fue su amigo Quien la vida le quitó La razón nadie la sabe Por la que lo escribí yo Aquí se cumple aquel dicho Que el más amigo es traidor Sabían que era gallo fino Por eso lo acribillaron Dicen que estaba dormido Cuando Emilio asesinaron Sabían que estando despierto Difícil sería matarlo Una vez en Villagran Varios tipos lo emboscaron Muy mal herido a Victoria Con vida lo trasladaron En esa ocasión En esa ocasión Emilio La vida se la salvaron Adiós todo Tamaulipas Adiós todo Nuevo León Aquí termina el corrido De un hombre de gran valor De un hombre de gran valor Muy conocido por mucho Le decían el camarón De un hombre de gran valor De un hombre de gran valor De un hombre de gran valor De un hombre de gran valor